el tercer final lo hacemos rápido por siempre al azar y luego quema el primer cuerpo con la marca vale pero quiero el quinto antes que el tercero quiero el de morir quiero el último es como ninguna mancha en mi historial y después nos matamos vale a ver es el grupal es el grupal o sea que tiene que ser algún grupo que no tengo silenciado bingo es un grupo que no tengo silenciado listo me ha dicho tengo que buscar dos monedas una está en un libro donde exactamente es que encima esto se mueve como el orto no lo siguiente anda que aquí hay más cajones esta moneda de 10 años con el coven y gigante mi moneda de sobriedad vale y la otra está allí no gracias a ser de recoger las monedas del apartamento de rebec a esta grap y luego la sala de embalsamamiento está una aquí y otra allí no hay otra pero aquí en el apartamento de rebeca no es un colgante el collar de mi papá vale la otra moneda está en la sala de embalsamamiento no no hay nada más por aquí ni ninguna otra moneda que yo sepa sí pero no hay nada más aquí que es lo importante vale pues nos vamos si eso es todo nos vamos vamos a ver vamos a ello que no puedo usar yo nada más que la puerta vale y ahora tengo que encontrar otra moneda que supuestamente vamos a hacerlo como siempre deberías ver a rebeca colgando amigo listo pero solamente tengo una moneda una moneda y un colgante esto es lo único que necesito en serio lo guardan en el mismo espacio lo guardan en el mismo espacio porque está mi cámara en medio no el chat concretamente en medio ves hay un colgante y una moneda ya está solamente eso es lo que necesito son monedas de alcohólicos anónimos si bueno de sobriedad de 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 esto vale pues a jugar con normalidad se ha dicho al menos puedo mantener detrás de las cosas vale vamos poco a poco a poco vamos a abrir esto de hecho creo que a rebeca me la encontré allí no en el pasillo pero bueno let's go 7 ahora las notas para grabatear perdón es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad has sonado un can you help me literalmente se me había olvidado la grabadora que se supone que la grabadora también es un recurso para los los que trabajan en esta profesión no es por nada pero ex alcohólico recuerdos de un padre un cadáver de ella misma colgando no sé ni rick no sé nada que te vas a colgar tú luego puede ser armelo y net rogers podría ser perfectamente la hija de max para aquellos que me vean cuando al roleplay harán a lo que me refiero vamos a ir con el primero venga venga vamos hombre venga buenardo vámonos empezamos tiene cuatro marcas una de ellas en la cabeza vale continuamos estamos mal ya empieza a tirones es que hay algo nada esto aquí y está aquí exacto let's go vámonos eh... sean benton eh... raspón en la cabeza muy bien la edad aquí raspón en el hombro derecho eso me mangioma en el brazo izquierdo me mangioma en el brazo izquierdo qué coño ha sonado algo raro venga cuida la pepa por ahí por ahí se ha dibujado de momento no le damos importancia a los símbolos ¿verdad? o sea le damos importancia pero solo porque es como si jugáramos de verdad o sea no es por otra cosa que por cierto no ha entrado el demonio si os dais cuenta si os dais cuenta es... what? eh... me han reorganizado todo esto me han cambiado las cosas del hogar vale vale si está todo como muy tranquilo ahí está el primer símbolo vale vale señor ahora la boca ah... 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 que la gente vaya al dentista como creo que lo dijo Neko que acaba de volver del dentista y vio esto es que da igual es que duro un huevo da importancia vale 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 es el simbolito raro au me au yo solo en el casco me ha dolido el simbolito raro este el simbolito raro como? no me asustéis así hijos de puta no me asustéis así gracias yo que ha sido eso? no me asustéis no me asustéis que es la primera vez que lo escucho no sé qué es no sé donde viene claro no sé hay que contar si no no Soy una carta, ¿verdad, Chan? Qué cabrón, tío. Qué cabrón. Casi me la cuela. Qué cabrón. Casi me la cuela. Hostias, chaval. Vale. A ver, no sé dónde venía esa voz. Vale. Siempre que estoy tan silencioso, tan tranquilo, me da una extraña sensación de que va a suceder algo malísimo. Pero malísimo, rollo, voy a morir. Y nadie me lo está diciendo. Es lo peor de todo. Vale, en los cajones no hay nada. Aquí no. No sé si coger el... La llave abajo, ¿no? Vale, me faltan los tubos. Por favor, no te apagues. Por el amor de Jesucristo, redentó, por favor, no te apagues. Dios mío, ya me estoy volviendo loca. ¿Listo? Vamos a meterle eso y nos vamos a investigar. El sótano ya no tiene importancia. Bueno, papi, ya más recursos, ¿no? Si eso. En el caso de que los necesite. Por Dios. No, 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 no te voy a cerrar. Eh, tengo miedo. Por cierto, debería haber hecho esto desde el principio. 20804. 20804. 20804. 20804. 20804. Hala, listo. Vale, a ver. Chup. 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 Toca... Joder, siempre se me olvida este paso. La bolsa de reserva número 4. Junto con las brocas estas raras. Para metérselas hasta el fondo. Este... Tío está muy... Muy tranquilo, ¿eh? Ha sonado algo. Ha sonado algo al fondo, ¿eh? La sutura más perfecta del mundo. Ya ves. Es que me han enseñado muy bien mis papis. Tú verás. Tú verás. Ay, 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 ay. No, miren. Los corvos no. Los corvos no, que aquí no pegan. Os juro que ha sonado algo por aquí. Os lo juro. ¿Vas a ayudar? ¿Qué me quedas? El limpiador de tanques. Venga. ¿Me ayudas? Este no es, ¿verdad? Esta alucinación no es, ¿verdad? Me está señalando al espejo Por favor, respeta, ¿vale? Respeta Una foto, adelante 1970, atrás La fecha de llegada La fecha de llegada De la casa de la muerte El nacimiento de su creador El número completo Será 6 ¿Cómo? La fecha de llegada De la casa de la muerte La fecha de llegada El número completo 4, 6 No entiendo nada No sé qué es esto No sé qué es esto Y no puedo tomarlo Se supone Se supone que es más lore, ¿no? O sea, yo intuyo Eso es más lore Como tal Es que es lo normal Debería ser más lore No, no que es Ah, no, no, aquí no es la alucinación No sé Cómo no Venga, ponte guapo Ponte guapo, ponte hermoso Y así estarás bien listo Para verte ante tu familia Este no es ¿Qué? ¿Dónde está el símbolo? ¿Dónde está el símbolo? Vale Pero por ahí no ha sonado Por ahí no ha sonado Hay algo que ha sonado por ahí En toda la de esta En toda la morgue Pero justo por ahí No ha sonado O sí No sé Yo ya estoy loco Ya está Devolverle a la cámara Fiorífica Pues venga Vámonos para dentro Vámonos para dentro Mi niña Vámonos para dentro Vamos a ponerlo en esta Que va a ser la siguiente A este lo guardamos Buenas noches Y a este lo sacamos Aunque sacaría a la chica Porque creo que va a ser la chica Pero bueno Vámonos ¿Qué? Vámonos días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has sido tú? ¿No es verdad? ¿Y tú? No hay nadie aquí Ha bajado Se ha dado por ahí un algo Venga A ponerme malo Claro que sí Hay cuatro marcas A ver Una aquí Otra Aquí Otra aquí El nombre Aprovecho y compruebo Como estoy de cordura Bien de momento Vale Nada por aquí Nada por acá Nada aquí Ahí Ahí vamos No la había visto Esa antes Rara ha sido Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Aunque estemos yendo por un final Yo ya tengo miedo De por sí Es algo que no puedo No, no puedo No puedo Es superior a mi fuerza Heratolisis En el hombro derecho Berruga En la pierna derecha Raspon En la pierna izquierda Hematoma Oh oh Ha sonado algo What the fuck Te tengo silenciado Que prefiero ver esto Sin sonido Porque soy un cobarde De mierda A ver Te digo una cosa Bueno, si alguien se lo puede decir Por chat Mejor, ¿no? Pero te digo una cosa Ahora mismo Lo único que estoy recibiendo Son Sonido Eh Como para volverte loco O sea No sé qué se supone Que deba pasar Cuando Gracias Cuando me encuentra A mí misma colgada Pero Eh De momento Solamente Estoy viendo Escuchando Perdón Sonidos extraños Sonidos que no Que me están Desorientando Y el silencio Es el peor de ello El silencio Es el peor No hay Peor sonido Que el de la calma Os lo juro Las monedas se deben poner En sus manos Pero si solamente es una Es una Es solo una Solo es una ¿Qué estás haciendo? Ah, sí Los ojos No, eh No Ya agarré la otra No creo, eh No creo No creo Es este Joder Se está Escojonando Ya sola Vamos rápido Lo siguiente Metanol El líquido Este El de este Otro Me falta El reactivo Y No me falta Este No es brutal Aldehído Vale Tengo estos Metidos Ahora tengo La incisión Porceps Para las arterias El bisturí Y el tubo Tengo más miedo La 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 Rasta Del cajón Con tu Diente Ficación Si tú Lo dices Yo sigo diciendo Que solamente hay uno Pero bueno Vaya tú Yo te sigo diciendo Que solamente hay una Una moneda Literalmente No hay otra En fin Que va ahora Activa la bomba Y deja el cuerpo Hacer Habíamos conseguido Otro símbolo ¿Verdad? Otro símbolo Era La espiral Cierto Ay pero la espiral Y el símbolo De este raro Ah no puedo No puedo unirlos No puedo unirlos Porque había como Un huevo Voy a explorar Si si A explorar Pero es que no Me faltan Me falta un símbolo Para poder Medianamente discernir Quien es Me falta Uno Listo Vamos a quitarle esto Ojo ojo Suto la perfecta Toma Eh Me tocaba ahora Es que de cabeza No me lo sé Ya era una bolsa Joder Siempre el mismo paso El trocal Este Y la bolsa esta Si eso ha sido una carta No mola Si eso ha sido una carta Pero no mola No mola nada San por favor Dime que ha sido una carta Me falta algo Me falta algo ¿Cómo que me falta algo? La bolsa Si Tienes razón Hijo de puta Hostias Chaval El susto que me has pegado No te lo puedes ni imaginar Chaval 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 Gracias por ver el video.